Carlos Rivera así como le llueven piropos por lo guapo y carismático que es, a veces también es comidilla en redes sociales como lo fue hace rato por este detalle. El intérprete de Recuérdame compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía como parte de la publicidad de la tienda departamental a la que presta su imagen y vaya que lo acabaron, pues resulta que la frase que usó en la imagen no fue la más apropiada de manera inmediata. En redes sociales no dejaron de lanzarle piropos subidos de tono, pues según los cibernautas, la frase se prestaba a hacer algún tipo de albur. ¿Será acaso que efectivamente se presta otra interpretación o realmente la gente es una malpensada? Gracias por ver el video.